Es miércoles, el 4 de agosto. Una cosa importante, hoy no hay sorteo de lotería, el sorteo es mañana. Un día en el que, bueno, nuestra heroína, Diana Woodruff, llegó de séptima. Es la séptima mejor corredora en 400 metros con vallas del mundo. Que no es cualquiera. Que no es cualquiera. Así que felicidades a esta, pues, gran atleta panameña y esperemos que ese esfuerzo no quede en vano. Hay mejores, vendrán mejores días a esta joven promesa, ya uno, mejor dicho, a esta joven realidad del deporte panameño. Un día en el que la cuarentena total se levanta en varias regiones. Acaban de, bueno, escuchar a José Luis cómo va a ser provincia por provincia. Recuerden, se levanta en Colón, Donoso, Santiago, entre las ciudades que van a levantar esta cuarentena total los domingos. Todos pasan al toque de queda como el resto del país. Pues, además, cómo va a ser el proceso para la vacunación en hospitales privados, que empieza el próximo lunes 9. Lo vamos a tener más adelante en un momento entre Panamá y Colombia. Dicen confiar en una estrategia conjunta para enfrentar esta crisis minatoria. Los cancilleres de ambos países y los ministros de Defensa y de Seguridad de Panamá se van a reunir este próximo viernes en Darién. Un día también en el que la jornada 10 del juicio del expresidente Ricardo Martinelli denuncian que fiscales insisten en presentar pruebas viciadas e irrelevantes. Bueno, en el mundo, choque en Estados Unidos. Pues, el día en el que, pues, el presidente Biden le pide la renuncia al gobernador de Nueva York, su amigo Mario Cuomo, acusado por varias mujeres de acoso sexual. Él se defiende y dice que pueden entrar en su página web mariocuomo.com y ahí van a ver su versión. Es bastante extensa de lo que se le está acusando. Un día también en el que Texas y Florida, pues, son los dos puntos rojos en Estados Unidos. Ayer, Estados Unidos logró el 70% de su población al menos con una vacuna. Así que, pues, el presidente, pues, hablando sobre eso, que lo logró un mes después de lo que se había pronosticado. Bueno, hoy está de cumpleaños el presidente Barack Obama. 60 años. Vean que, pues, el tiempo no pasa en vano. Un día también en el que, choque en Hollywood. Pues, Scarlett Johansson versus Disney. Bueno, la más poderosa industria del entretenimiento, pues, en una pelea de David contra Goliat. En esta nueva realidad, pues, a los actores que van con parte de la taquilla, ¿qué pasa con estos streaming? Estas plataformas de entretenimiento y de presentación de programas. Incluyen también, y es lo que acaba de pasar con la película Black Widow, Don José. Bueno, bien, Fernando. Haciendo las cosas. Un día grande del deporte panameño. Porque hoy, pues, hace 36 años, Rod Caru logra su hit número 3000. Y con eso entra la Olimpo de los grandes atletas del mundo. Ahora sí. Les reitero los buenos días, Fernando. Así es. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV Canal 21. Como siempre, nosotros les informamos. Usted decide. Oiga, Fernando, grábese este nombre, que es bien complicado. Rafael Currucichi. 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 Ahora le cuento quién es este, caballero, que ha sido nombrado fiscal anticorrupción en Guatemala. Que dice que su gran... Guaja de vida es perseguir opositores. No, no, no. Bueno, ahora le cuento un poco. La Kenia por ser versión vactamalteca. Para que usted vea quién es... Qué estamos haciendo nosotros en nuestra región. Esto no está aquí tan lejos de nosotros, ¿ah? Bien. Algunas cosas que usted debe prestarle atención hoy. Uno. Usted se ha fijado que en la República Popular China hay una especie de revolución cultural a los grandes empresarios, los super billonarios en China. Sí. Usted se ha fijado que hay una especie de revolución cultural. Hay una acción del Estado contra los grandes empresarios multimillonarios. Y muchas de esas acciones... Para que usted tenga una idea, las empresas han pedido más de 12 trillones de dólares en valor por las acciones que ha tomado el gobierno para reducir el impacto de guerra. ¿Qué es la acción política detrás de todo esto? Que estos taicones del negocio están tomando demasiado poder. Bueno, es que no puede haber... Y en China solo hay un poder. El poder que manda del Partido Comunista China. Entonces, que hay... Que en teoría económica. No puede haber libertad económica sin libertad política y libertad empresarial. Es decir, son dos contrasentidos y ahora mismo algún día tendrían que chocar. Pasó lo mismo en la Rusia post-Unión Soviética cuando, sobre todo en los últimos años de Yeltsin, empezó a perseguir a estos grandes multimillonarios rusos. Y después se lo llevaron. Bueno, después todos los acoptaron y quedaron metidos en la nomenclatura. Pero, es decir, ¿hasta dónde puede llegar la libertad política sin una libertad comercial dentro de un régimen comunista? ¿Por qué yo le planteo esto? Porque hay una gran conmoción en el mundo de las grandes empresas chinas, sobre todo de esta gente que... Le hablaba del empresario este del sector agropecuario, que fue condenado a 15 años de prisión. ¿Y miren dónde? Y esto va a tener efectos. Está teniendo efectos en la bolsa, está teniendo efectos en China y va a tener efectos en la economía global. Estas son las cosas que usted debe tener en la mente, porque además China es un aliado de nosotros estratégico en el sentido de comercio. Hablo sobre el peso que ellos tienen en pasar sus mercancías por el país y que nosotros le enviemos, vía del cáncer de Panamá, también mercancías de otros lugares. Nosotros somos, en ese sentido, a nosotros nos debe preocupar todo lo que pasa en China, porque el bienestar de China se traduce también en bienestar para nosotros, igual que en los Estados Unidos. Y más o más los Estados Unidos, que es un socio desde el punto de vista comercial, desde el punto histórico, más llegado a nosotros. Le damos para que usted vea lo que está pasando en China. Hay una especie de revolución cultural en el sector de las tecnológicas del billete. Así están aquellos multimillonarios que no se cuadran. Los cuadran. El señor Putin resolvió eso haciéndolos todos sus aliados y él siendo parte de ese círculo de la diarquía financiera rusa, que es poderosa. Son poquitos, pero mandan. Bien. Presta atención también a lo que dijo ayer el presidente Biden. El presidente Biden habló ayer, un poco para hacer comentarios sobre cómo había logrado esto que se le señaló Fernando, hablamos ayer de llegar al 70% de vacunación de toda la población, por lo menos con una dosis. Presta atención a esta frase, al referirse a los gobernadores de Texas y de Florida. Ahora lo voy a parapreciar. No es exactamente así, pero es el sentido. Si ustedes no van a hacer nada, quítense del medio. Le dice a los gobernadores de Santi y al gobernador de Texas. ¿Y por qué le dice esto? Porque el gobernador de Santi y el de Texas, en medio de este desarrollo del avance del Delta, que en estos dos estados representan el 30% de todas las infecciones de los Estados Unidos, estos dos gobernadores mantienen la teoría de que, no, no, ya se acabó. Cero mascarilla, nada. Y el virus siga avanzando. Si usted mira, Fernando, las cifras de Florida, y el incremento de Florida está en el desarrollo de casos positivos, en ascenso vertiginoso, y el gobernador insiste en no mantener las medidas. Florida, por ejemplo, el fin de semana, el sábado en particular, tuvo 20.000 nuevos casos. Ayer tuvo 50.997 nuevos casos. Ese es solo el estado de la Florida. Y el estado de Texas tuvo 14.802. Y recuerde que en esas, hay 85% de gente infectada allí con el Delta. Ese es el virus, la variante del virus que predomina en este momento de esta nueva ola en los Estados Unidos, que golpea brutalmente a la Florida, a Luisiana también, y a Texas, que se llevan gran parte. Y a eso se refería el presidente de los Estados Unidos, que incluso los gobernadores se oponen a que los alcaldes de las congregaciones que ellos representan tomen medidas para proteger a su gente. Por encima de los gobernadores. ¿Y qué ha pasado? En la contienda electoral, si el gobernador de Santos quiere reelegirse, tendría que enfrentarse a Charlie Chris, que ese es el demócrata que correría contra él. Hoy, hoy, las encuestas, y particularmente la encuesta del Pitbull, del Pitbulls, la encuesta de Peter, de Pedro, Pitbulls, daría como vencedor a Chris Sobre, el gobernador de Santos. Si dice los efectos que está teniendo en él, el manejo que está teniendo, ¿por qué? Porque en la Florida, no solo los demócratas se enferman, se enferma a todo el mundo. El Viro no tiene visa, ni está inscrito en ningún partido. El Viro, lo que quiera todos ustedes, sean de derecha, de izquierda, de en medio, PRD, panameñista, cambio democrático, no le importa si ustedes son chinos, si son panameños, si son gringos, no le importa. No necesita visa. Para darles una comparación, que siempre son odiosas, Nueva York y Florida tienen casi la misma cantidad de habitantes, mientras Nueva York, ayer estuvo, tuvo 3.077 nuevos casos, con sus 19 millones de habitantes. Compáralo con Florida. Florida, con 20 millones de habitantes, tuvo 50.997 nuevos casos. Fíjese, lo que estaba diciendo el presidente Biden, tiene toda la razón. Entonces, el gobernador de Sante, que hizo su carrera, precisamente, detrás de Trump, a la vela de Sondra, haciendo estas aseveraciones, mantiene esta posición, lo que agrava. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque a muchos panameños les gusta viajar a Florida, y no solamente a Miami, a Florida, y allí está el Delta. El Delta, a mí se me quedó la palabra de la señora ministra consejera, el Delta está sobre nuestra nuca. La tenemos allá, en los Estados Unidos, nosotros viajamos allá, la tenemos en Costa Rica, la tenemos en Colombia, ¿no es así? Bien. Presta la atención a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, preste la atención a otro elemento de debate en los Estados Unidos, porque pocas veces usted va a un presidente en los Estados Unidos diriéndose a ser gobernador. No importa que sea otro partido, pero el clima en los Estados Unidos... Menos con la relación de amistad que existe entre el gobernador Cuomo y el presidente Biden. No, yo estoy hablando de Sánchez ahora, ahora voy a hablar de... Estoy hablando de lo que él le dijo a ellos, quítese del camino. En otra palabra, por ahí viene el tren y quítese de la vía perico. En otro sentido, a lo que hablaba Fernando, la investigación que se ha hecho contra el gobernador Cuomo, una de las figuras emblemáticas del Partido Demócrata, uno de los candidatos presidenciales por excelencia. El equivalente al Mario Galindo de nosotros, cuando usted piensa en un presidente siempre pensaba en Mario Galindo, ¿está buena? Bueno, Mario Cuomo es así, es un hombre que tiene una buena presentación, habla bien, abogado, empresario, poderoso, ícono. Hijo de... Hijo de poderoso. Hijo de poderoso también. Y él es un hombre poderoso. Bien. Senador Cuomo. Se ha hecho una investigación prolija con respecto al comportamiento de él. en el acoso sexual, el acoso. Y recuerda que el acoso desde el punto de vista de delito es el uso del poder para obtener beneficios sexuales. No es el enamoramiento, no importa que un hombre poderoso o una mujer poderosa se enamore, no. Es el uso del poder para obtener beneficios sexuales. Bien. Hay un expediente de 169 páginas que se le sigue al gobernador que ha sido contundente en la que plantea que es un patrón de la conducta del señor Cuomo el acoso. Y no solamente hay declaraciones de una policía que dice que él la trasladó para que fuera parte de su escolta y en un ascensor comenzó a tocarle la espalda, en fin. Los fiscales tienen 11 de esas testigos que consideran de las más creíbles y de las más poderosas contra él. tal es el nivel de estas declaraciones y de la discusión nacional en los Estados Unidos porque este es un hombre poderoso que el presidente Biden ayer dijo que él debía renunciar y la señora Nancy Pelosi que también es amiga de él, demócrata, le solicitó que renunciara sin amener de sus enemigos políticos y ahora el gobernador se encuentra entre esto y la renuncia. Yo no le veo ningún futuro a él ya. Yo creo que si él no renuncia le van a hacer un llamamiento a juicio. Le están proponiendo que renuncie con una salida o hay un llamamiento a juicio. Entonces aquí es otra crisis dentro del partido demócrata, en la crisis global que estremece a los Estados Unidos tanto en el partido republicano como en el partido demócrata, pero en el partido republicano la crisis de otra naturaleza. El efecto Trump en esas teorías conspirativas y todo lo que se está sabiendo últimamente hace que la gente se ponga a pensar dónde quedó el partido republicano, hacia dónde se fue y hay algunos dirigentes que ya se están replanteando esto en el partido republicano. Esto para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en un país tan poderoso como China en estas acciones, estoy hablando de los ricos pero también hay acciones en Hong Kong, hay problemas con Taiwán, hay otros tipos de problemas que están enfrentando la nación y otros problemas que están enfrentando los Estados Unidos que a eso se le une la crisis migratoria que es un problema grave para ellos y para nosotros aquí y le voy a dedicar un poco de tiempo a la crisis migratoria porque como señala Fernando muy temprano en la mañana este viernes nuestra ministra se reunirá con Marta Lucía Ramírez vicepresidenta del país también y ministra de Relaciones Exteriores se reunirá con nuestra ministra de Relaciones Exteriores Moines en Darien para ver este tema ahora le hablo sobre eso porque si usted ve la cantidad de gente que está allá por Capurganá en Colombia miles y fíjese de lo que está allí de donde vienen hoy hoy en África hay un desarrollo del COVID que se ha incrementado en 80% en las últimas semanas y ya allí está el Delta y en República Dominicana está el Delta y una gran parte de los migrantes que están empujándolos hacia Panamá vienen de una región donde hay Delta que es República Dominicana así que fíjese el problema serio que significa para nosotros hay más de 15.000 a 20.000 personas intentando pasar por las fronteras de Panamá con el criterio de que van rumbo a los Estados Unidos pero Costa Rica los va a parar y entonces se quedan aquí va a ser nuestro Mariel y esto va a ser un problema muy grave ahora le hablo sobre ello por la importancia que tiene la migración igual que en los Estados Unidos también le quiero hablar que la situación de Nicaragua después de la proclamación del señor Ortega para su cuarto periodo no deja de ser irritante y seria para el futuro de la democracia en nuestra región observe lo que está pasando en Guatemala donde un presidente sellado por los cachos y enfrenta una situación internacional en Jimataje un presidente en El Salvador utilizando su poder en el legislativo en el judicial anuncia el mismo ¿por qué no tiene? ¿por qué está haciendo esos anuncios? de que hay unas órdenes de captura contra el presidente lleva ministros y en fin y un presidente en Nicaragua que se lleva a ser lo nacionaliza y pone preso a los opositores para que no corran contra él ¿hay democracia allí? miren lo que está ocurriendo en nuestra región particularmente en estas dos áreas Guatemala y Nicaragua Honduras donde tenemos información que el virus está haciendo ¿usted tiene por ahí la información de Honduras Fernando? y de Colombia para que se la den a la audiencia vamos a empezar desde el norte Honduras Honduras hoy amanece con 191.026 casos activos ayer tuvo 3.461 nuevos casos tiene 7.902 fallecidos ayer tuvo 68 fallecidos nuevos Costa Rica 71.936 casos activos 4.309 nuevos casos con 40 fallecidos y Costa Rica como habíamos dicho pues 5.070 casos Colombia tiene 80.355 casos activos ayer tuvo 6.929 con 268 fallecidos Colombia ya superó la cifra de 120.000 fallecidos ayer amaneció con 121.484 fallecidos totales a eso y a la migración es la que se enfrentará nuestra ministra de relaciones exteriores Moines y el ministro de seguridad Pino cuando entren a discusión con la ministra de relaciones exteriores de Colombia y con el ministro de defensa de Colombia que ha hecho declaraciones de que nosotros tenemos que bregar nosotros con el problema de ellos ellos fueron los que permitieron a través de su sistema irregular de todas esas bandas de traficantes de coyotes de permitir entradas para después mandarlos para Panamá para salir ellos del problema y dejarnos otro problema ellos son los responsables bien mientras eso está ocurriendo Fernando ayer leí unas declaraciones que la señora Martín Moise viuda del presidente Moise que fue la única persona que estuvo en la habitación cuando entraron a este comando de colombianos a asesinar al presidente fíjese lo que ella narra Fernando ella dice que ella estaba allí y que escucharon los tiros y les llamó la atención a ella y al presidente se movieron hacia otra habitación para le llamó la atención que no había respuesta la seguridad que normalmente era 40 40 45 no apareció por ningún momento es decir alguien los llamó para quitarlos de ahí la segunda cosa que ella dice es que cuando ellos entraron ella estaba en el piso ellos no identificaron bien al presidente y llamaron por teléfono para preguntar donde estaba la cosa y cuando le dieron que era ese entonces comenzaron a dispararle 12 tiros y a ella le pegaron en el brazo le rompieron y ella dice que eso no pudo pasar sin la complicidad de otras fuerzas y que los verdaderos actores intelectuales dice la viuda de Moïse no están detenidos que esto que están detenidos como actores intelectuales son meros testaferros que están utilizando o chivos espiatorios es la palabra correcta y que ahí no está los asesinos de su esposo unas declaraciones que ella le dio al periódico South Florida duras y ella dice que la policía ha negado las entrevistas a los policías detenidos que daban la custodia y que en el sótano de la en la base en la en la casa en la parte de abajo es donde dormía la mitad de la escolta del presidente y no apareció nadie porque no hay nadie herido de ese tiroteo entonces claramente es lo que le decíamos nosotros eso no fue un complot de afuera eso fue un complot de adentro quién cómo y dónde eso todavía no se sabe eso lo dijo ella y que quiere correr para presidenta mira lo que está ocurriendo ahora póngalo todo en perspectiva la situación de Rusia la situación de Ucrania la situación del Mediano Oriente la situación en China el desarrollo del COVID la situación en Corea del Norte donde aparece una foto del líder Kim Jong-un con una venda puesta en el cuello de una inflamación que no se sabe qué es las acusaciones de la hermana del presidente contra Corea del Sur la situación en los Estados Unidos todas son cosas importantes que debemos tener en consideración a qué hora a la hora de definir nuestra política exterior que este viernes se pone a prueba y yo le dije que yo felicitaba a nuestra canciller porque nosotros lo que tenemos que movernos ahora lo que no tenemos que es ceder a las presiones de Colombia ellos son los que se metieron en el lío ellos ellos tienen que responder por sus irresponsabilidades a la vuelta vamos a hablar de COVID Panamá donde estamos ayer nos dijeron que el RT está en uno subió de punto 96 a uno para aquellos que piensan que estamos en mesetas y ahora le doy otras informaciones vamos a hablar de esta reunión y los defensores del pueblo de cuatro países Colombia Ecuador Costa Rica y Panamá están en la en la región de Capurganá Capurganá para ver esta situación y el viernes nuestras canciller y nuestro ministro de seguridad estarán en Darien viendo este tema vamos a hablar sobre esto vamos a hablar sobre lo que pasó el tribunal electoral dice iniciará las investigaciones sobre el uso de los fondos en cambio democrático y vamos a hablar de las declaraciones del director del BIT hay una interesante entrevista larga entrevista que aparece en el periódico La Estrella de Panamá que realizó la periodista Mirta Rodríguez se la recomiendo a la vuelta a todo eso y más además las ¡Gracias!